Hola, hola, le vengo a entregar este collar, es que como revisamos la mochila de su hija, encontramos esto y lo quisimos revisar durante un tiempo, pero pues si ahorita se lo vengo a entregar, oh muchas gracias, mamá, quien era esa persona y que te entregó? No lo sé, pero me vino a dar esto, mira, me dijo que lo tenías en tu mochila, claro, muchas gracias, aunque ellos lo tenían, pero esto está muy mal, ella trabajará para la policía, aunque creo que ella realmente no pertenece a la policía, ¿Será que ella trabaja con? No, pero eso tiene más sentido, aunque creo que sí, porque es que nunca se mostraría, por lo que es más probable que haya mandado a alguien por entregar el collar, a alguien que le tenga mucha, mucha confianza, como también para que lo vea, porque con la policía no hace eso, pero para poderlo dárselo, eso implicaría que por lo menos iba a tener que mostrar su cara, o sea que así le debe de tener mucha confianza, pero si hiciese eso, eso significaría que habría tocado el collar, ¿no? Porque él habría sido el que lo hubiera investigado, eso significaría que sí podría ver a Blake en las grabaciones que yo posee, no es un gran problema, pero, 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 si hubiera las grabaciones, se daría cuenta de que hay, hay algo que antes no estaba, que por lo menos él no había visto, o sea que se daría cuenta que ese collar no es como los demás, o sea, que no, o sea, o sea, él ya podría comenzar a sospechar de mí por eso, porque yo tengo un collar que no es como los otros, ya que después de haberlo tocado, muy probablemente vaya a volver a revisar las grabaciones y tal vez sí vea a Blake, entonces, sí, sí, sí es lo más probable, no, nada, que él lo vea a Blake no es un gran problema, pero que sepa por qué vio a Blake, no, no, eso sí, ya es otra cosa, oye, es que encima sí es por el, por el, si se va a dar cuenta, ah, no, eso, entonces sí se va a dar cuenta que es por el collar, ay, entonces, ¿qué voy a hacer? eso, ay, bueno, yo no puedo hacer nada, no, no es como que se pueda quitar, pues, que la opción de que una persona vea a un demonio de la muerte, o no, y peor que ni siquiera está Blake para yo poder preguntarle, aunque también, si esa persona sí trabaja para, y también ya, obviamente, que ella tocó el collar, entonces, esa persona también podría ver a Blake, y qué tal si a la mandara a espiarme, y después de haberse dado cuenta que ese collar no era como los demás, sí, porque sí es eso, sí, porque sí es eso, ella se daría cuenta de que la criatura que vieron me estaría siguiendo, y pues, claro, yo en algún momento tendría que hablar con ella, y al final yo misma me diré la tarea que yo soy aler, al hecho poderlo ver, ay, mejor ni lo hubiera metido en la mochila, no, bueno, sino lo que puedo hacer es que cuando Blake, sé que, pues, que tengo que decir que trate de no estar cerca de mí, para que no se den cuenta que yo soy aler, porque si no, si sí se dan cuenta con eso, sí que ya no lo voy a poder arreglar, entonces, pues, sí, voy a tratar de eso, porque, pues, realmente, lo más importante es que no se den cuenta que, pues, la criatura que vieron me está siguiendo, y peor en la calle, porque las demás personas no hay problema, pero, si sí realmente decía, si la manda a investigarme, pues, sí, sí se daría cuenta de eso, pero, pues, espero que Blake sí llegue cuando yo esté en la casa, porque si de repente llega cuando yo estoy en la calle, ese sí que va a ser un problema, espera, pero, no, ya es la hora en donde se viene de morir, bueno, por lo menos ya tengo el collar, solamente debo de buscar a, pues, alguien en internet y matarlo, porque si no, ya se van a comenzar a sospechar de que soy aler, por lo menos ayer en la noche ya no había ocurrido ninguna muerte, eso sí me salvó, pero, no, no, sí, pues, entonces, sí, va a estar difícil, sí, porque, sí, porque creo que la última muerte había ocurrido justamente antes, y ya en la noche ya nadie iba a tener que morir, entonces, y eso sí me salvó, pero ahora por lo menos ya que ya tengo el collar y que ya es la hora, ya debo de matar a alguien, sino ya van a poder comenzar a sospechar, espera, pero, ¿alguien ya había muerto? Pero, pero, ¿cómo? Si yo no había matado a nadie, y según yo, yo soy la única que tiene un collar, excepto por Blake, tal vez Blake, al no saber si es que me había devuelto el collar o que, puede que, si haya matado a alguien, o como él no sabe por cuánto tiempo voy a estar aquí que ya haya programado algunas muertes, o que ya haya matado a alguien, pues, sí, porque nunca me dijeron bien por cuánto tiempo iba a tener yo que estar ahí encerrada, pero entonces, claro, sí, además que Blake se fue, ay, sí, pero si a dónde se habrá ido, porque ya tardó mucho, porque yo nunca le pedí que fuera a ningún lugar, entonces, bien, no sé a dónde se pudo haber ido. ¡Layne, que llegué! Oye, ven, Alisa, mandé. ¿Qué ves aquí? Veo algo muy alto, y que tiene la piel gris, cabello azul, unos ojos amarillos, y pupilas rojas. ¿Pero qué demonios es eso? Eso es algo inhumano Gracias, eso era todo Estoy segura de que eso no estaba ahí Además de que eso no parece un humano Si no, algo muy raro Espera, tiene el mismo collar que ella Tal vez haya algo más Más adelante A ver En su muerte, su cuya estaba brillando Y ya luego, él muere